bueno estamos acá armando ya todo para poder viajar como podrán ver todas las cosas para el viaje mochila estamos preparando todo ahora vamos a dormir y pronto bueno vamos a estar viajando a perú a chicama ahí está césar vamos a ver qué es lo que sale y cómo nos vaya esto es riders tv así que saludos para todos pronto ahora traer imágenes soy oxy esta es la noche previa al viaje a perú y y y y y Gracias por ver el video.